Este domingo 17 de enero se llevará a cabo esta tradicional actividad como parte de los festejos cívicos de Pedregoso. La comisión organizadora ya tiene todo listo para esta actividad que saldrá a eso a las 12 y medio día. Esta es una de las actividades más gustadas por la amante de lo equino en la zona sur. El tope de Pedregoso es uno de los dos mejores topes de la zona sur, está entre los 10 mejores topes del país. Este año venimos mejor que el año anterior, si Dios lo permite. Este año el dedicado es Juan Luis Artavia Mata, vienen invitados especiales de la zona de Los Santos, invitados de San Vito, invitados también del lado de Quepos. Y esperamos por lo menos 500 caballistas, si Dios nos lo permite, y alrededor de 5.000, 6.000 personas en lo que es campo ferial y plaza, disfrutando de la gran fiesta de las fiestas que es el tope de Pedregoso. Para esta ocasión calculan que unos 500 caballistas participarán. El costo de inscripción es de 10.000 colones por persona y los caballistas recibirán toda una atención. También dos entradas a la recepción y dos almuerzos. También con la inscripción tienen derecho a las rifas. Tendremos premios de 100.000 en efectivo, premios de 50.000 en efectivo, monturas y muchos premios más, si Dios nos lo permite. Este año igual tenemos seguridad privada, fuerza pública, la policía montada, en eso estamos, si van a ir. Pero igual tenemos seguridad total, con vallas, si Dios nos lo permite tendremos un toldo en la plaza para disposición de toda la gente que quiera ir. Se va a colar una entrada ahí para las personas que deseen ver el tope con mayor comodidad. Habrá música y mucha seguridad, tanto pública como privada, según la organización. Estamos en la recepción a la gente de Uruguamba. Durante el recorrido en la plaza tendremos a otro grupo también, a los convieros. En medio del camino hay otro camión ahí con una asistencia y va a haber una animación también. Vienen móviles como la 88 Estéreo, Cereventos, Colín, en fin. Es una fiesta del pueblo, una fiesta del cantón, una fiesta que se ha hecho ya de la zona sur, que la gente la espera y esperamos que este año sea mejor que el año anterior. Así que si le gustan los topes, este domingo tiene una opción, participar montando en un lindo caballo o bien ir como espectador y disfrutar del espectáculo.